Ya tenemos aquí al siguiente participante Échale mi Johnson Está bien fácil Capaz de la Sierra es un clásico 3, 2, 1 No se armó Mi credo de Capaz de la Sierra Todo un clásico Está bien fácil La del Chavo Pero el hombre Está bien ¿De quién? La del Chavo Eso Bravo Raza Ya lleva 50 pesos Échale vámonos Sí Bueno Que vuelvas de Karim León con Grupo Frontera Excelente Raza Le pasamos sus 50 pesos ¿Qué vas a hacer con tu premio? Me voy a comprar algo Dice tu papá que le invites una cerveza Que se la compre él A ver ahí va una fácil Ay qué fácil Gatita de Bellacat Ya lleva 50 pesos Ya lleva 50 pesos Raza Ya está Karim León Échale A ver vámonos Un rulononón Tiene acá el Shazami Cuando veo otra vez Del vaso O algo que se te venga a la mente No sé como manano Algo así Sí que manano Es Caipanes La canción No dejes que Llevo 50 pesos Por adivinar la de la gatita Échale mi huevo Que la cante Sí se la sabe Sí se la sabe Es la canta bajo la lluvia De La gata bajo la lluvia Se la valemos Excelente Ya lleva 50 pesos Raza Ánimo Ok vamos con la siguiente Ay caray Bueno un aplauso Raza Hacemos entrega de su premio Raza Aquí están 50 pesos Por esta canción Esté bien hasta luego Dijo que corridos ahí está Dijo que corridos ahí está No la conoces No 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 Raza A ver como se llama Y la pizza Ánimo Bueno carnal Lo intentaste Felicidades Nos vemos Felicidades Por participar Se van a ganar 50 pesos Por cada canción que adivinen Y si se equivocan Se llevan lo acumulado Se pueden ganar hasta 100 mil millones de pesos Ok Ok Vámonos Recio El cantante se llama Bad Bunny Y esa canción se llama ¿Cómo dice? Está bien fácil ¿Echale? Sí No hombre Bueno a la mamá le damos Una oportunidad De participar Ah buena Sí tía Sí tía Esa es Y latinó Eso Bravo Raza Ya lleva 50 pesos Vámonos A ver la que sigue Huevo Perfecta ¿Sí va perfecta? Perfecta Excelente Ya lleva 100 pesos Raza Sí la he escuchado Pero ¿Voyes a ayudar a tu tío? Mucho que De necesidad ¿Cuál es mi? ¿Cuál? Voy a salir en YouTube Como un perdedor Toma La de Baby Otaku Bueno Raza Le pasamos sus 100 pesos Aluminó Dos canciones Otra tía Ese para ti ¿Va? Sale Sobre Vámonos Johnson ¿Cómo? Desesperados Ah sí Sí Eso Ya llevan 50 pesos Raza Desesperados De De un reggaetonero No es cierto Escuchando al pecho Si se la supieron Raza Llevan 100 pesos A ver Vamos a ver Qué rollo Con la que sigue Échale Mi DJ Johnson Súbele a esa canción Güey I am fucked No sé Súbele a esa canción ¿Cómo se llama? Your love Your love De The O'Fiel De The O'Fiel Your love 100 pesos Porque adivinaron Dos canciones Felicidades Ni uno adivina Ni una Es el primer Adivina la canción Que han adivinado Como dos El record Son como Diez canciones Adivinadas Vamos a ver Qué rollo Échale Daniel Sol Sí Bueno Excelente Ya llevan 50 pesos Raza A ver La que sigue Estoy hundido En un baile Excelente Labios combatidos De maná Ya llevan 100 pesos Raza Se me hace que Aquí nos bailan Raza Ponle una así Como de Beethoven Para que no la adivinen Está bien fácil ¿Quién quisieras Andar conmigo? ¡Oh! De Julieta Venega Se la valemos Se la valemos Llevan ya 150 Raza Son los que llevan Más el día De un aplauso Raza Y son los que llevan Más el día Lo que no saben Es que nos vamos A ir corriendo Ahorita Échale Johnson ¡Oh! Súbele a esa canción John Wey Ah, que relato No es eso To change you I used to be A reason to start up I'm the reason Is you don't Bueno, un aplauso Raza Es de Reason De Juva Sanca Toma Aquí van 50 Bueno, 50 Ay, ay, ay ¡Ah, eso! Y los otros 50 ¿Qué van a hacer Con el premio? ¿Qué van a hacer? Pues, la nieve Yo creo ¿La nieve? Que suene Tres, tres, dos, uno Amoros Ya lo veía venir De moderato Ya veía venir Que no ibas a ganar Vamos a la siguiente Participante ¿Cómo se llama? Erika Para servirles Que viva el metal Ojalá Caifanes Que viva Caifanes Échale, Johnson A ver Esta bien fácil Ah, es la de Alejandra Guzmán Yo ¿Nombre? ¿Nombre es lo importante? En la torre Hacer el amor con otro Eso Bien Bueno, Raza Ya lleva 50 pesos Raza Lleva 50 Ahora sí Vamos con la siguiente Atención Ah, no, es así Está bien fácil Pensaron que nos olvidamos Esa es Chaca, ¿no? Si la bailas Se la contamos como buena Eso Bueno, si la contamos como buena Ya lleva 100 pesos Raza Eso, échale otra A ver Los Caifanes A ver esa Vamos a ver qué tal La chute Ah, esa no me la sé Está bien fácil Está bien fácil Ya perdí Ya perdí Sí, bueno Me divertí Eso es lo bueno Un aplauso, Raza Bravo, bravo Bueno, Raza Le pasamos su premio Siempre son tres que se ganó Por ese bailecito Gracias Ánimo Sale, que esté bien Hasta luego Bye ¿Qué va a hacer con el premio? ¿Qué va a hacer con el premio? Te voy a comprar una paleta Magnum Ey, qué rollo, Razona Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en Instagram Y en nuestras redes sociales, Raza Así es, acuérdense que ya se vienen los cumbiones Para que estén listos, Raza Y como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN